¿Qué es los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen una tarea fundamental y es la ciudadanía. Así es como surgen los medios de comunicación, siendo ese vínculo entre el gobierno, el Estado y los ciudadanos. En los últimos años, los medios de comunicación han buscado, a través de distintas plataformas, ejercer una participación ciudadana. Creo que hoy hay algunos temas como la inteligencia artificial y muchas otras circunstancias que podrían fortalecer la participación ciudadana. Hoy vemos cada vez mayor interés de los ciudadanos y las ciudadanas en las decisiones que toma el gobierno. Gracias a la circunstancia política en la que nos encontramos, por lo cual los ciudadanos cada vez están más interesados en participar en las decisiones de gobierno. Los medios de comunicación deberían de ser ese vínculo activo para que los ciudadanos puedan participar e integrarse y tener una visión más completa de las decisiones que toman el Estado, los gobiernos, los congresos, los políticos, para, por supuesto, integrarse, involucrarse en las decisiones que toman estas personas o estas figuras del Estado en el hacer, en el quehacer político y demás. Los medios de comunicación deberían de ejercer esa tarea fundamental de vinculación con los ciudadanos a través de las distintas herramientas. La transparencia es una de ellas, sin duda, pero también la protección de los datos personales de las personas. También los datos personales de las personas están expuestos muchas veces ahora en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación también deben de tener una tarea garantista con esa información seria que ahora tienen de las personas para poderla exponer de una manera clara, segura y, sobre todo, cuidando la reputación y la identidad de las personas. Yo creo que ese es un tema mucho que tienen que trabajar los medios de comunicación para fortalecer la confianza y su credibilidad frente a los ciudadanos y volver a involucrarse con los ciudadanos. Las redes sociales son fundamentales. En esta última etapa, yo creo que ahora tenemos más personas en las redes sociales. México tiene alrededor de 67, 68 millones de personas usuarias de Internet, un número que ha crecido brutalmente en los últimos años y cada vez las personas tienen un involucramiento mayor con las redes sociales. Ahora vemos más personas interactuando de las redes sociales que veíamos antes. Antes veíamos a jóvenes, únicamente quizás, que estaban dentro de Internet y redes sociales, pero ahora ya tenemos a personas adultas mayores, personas de la tercera edad, adultos en general, que ya se involucran en las redes sociales a través del WhatsApp, por ejemplo, simple y sencillamente. Y esos canales de comunicación yo creo que deben de ser muy bien cuidados y deben de tener mejores reglas. El algoritmo es algo que nos ha involucrado a llevar cierta información que puede ser sesgada, las noticias falsas, los burlos están ahí. Y la tarea de los medios de comunicación, pero también del gobierno, es tratar de que esos canales de comunicación cada vez sean más limpios, más transparentes y se informe con precisión de lo que está ahí, de esos burlos, de esas noticias falsas y no puedan ser replicados. Sin duda, eso mejorará las relaciones entre la ciudadanía, los medios de comunicación y el gobierno para ejercer una mayor participación ciudadana. Pero es muy importante que el Estado y los medios de comunicación se comprometan de verdad con la ciudadanía para que esos canales de comunicación, las redes sociales a las que ahora tienen acceso muchísima gente, mucha más que antes, puedan ser canales de comunicación segura en la que se puedan exhibir información que sea plenamente identificable y plenamente comprobada y verificada. Porque viaja mucha información falsa que nos hace tomar decisiones a veces a los ciudadanos precipitadas o equivocadas. Es importante que estos canales de comunicación sigan permaneciendo seguros y sigan siendo una parte del ecosistema que da credibilidad al Estado, al gobierno y a los medios de comunicación.